Tus canciones La era del ocio Bueno pues el gran chipirón Tenemos una canción saca Como hemos dicho, valga esta expresión Y como no, hoy con este resplandeciente Sol también aquí en Almanza Tenemos con nosotros a Oriol Muy buenas tardes Hola, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, muy bien Bueno, eso está bien, ¿no? Es optimismo Claro, hombre Bueno, sabemos Empezamos ya directos con el concierto de hoy Que se ha aplazado, ¿no? Sí, de momento se ha suspendido Me sabe mal tener la noticia Pero sí se ha suspendido No ha sido cosa nuestra Ha sido la organización que lo ha suspendido Y espero, la verdad, que se pueda recolocar un concierto aquí pronto La verdad Sí, porque ¿cuántas personas esperaban más o menos en el concierto? Pues la verdad que yo no tengo las cifras Porque lo organizaba una empresa de aquí de Alicante, ¿no? Pero bueno, sí que sé que había vendidas ya alrededor de mil entradas Y más toda la gente que fuera a la gente que fuera a ir el mismo día de concierto, ¿no? Y entonces supongo que iba a ir gente, ¿no? Entonces me sabe mal más que nada por toda esa gente que tenía pensado ir Y bueno, espero eso, ¿no? Poder recolocar algún concierto por la zona Claro que sí Claro, por supuesto Y más si puedes También por aquí, por Almanza Por Albacete A ver si os esperamos también algún día Claro, a ver si Bueno, vamos a retomar un poquito Vamos a irnos un poco para atrás Porque el grupo Yo estaba buscando la información Y la verdad es que el grupo Mucha historia, lo que es historia, no tiene Pero vamos, en tres años Lo que es tres años Ha empezado a subir como la espuma Que bueno, cuéntanos Pues sí, la verdad que nos ha sorprendido nosotros mismos O sea, en realidad hay trabajo Está claro Porque las cosas no salen solas, ¿no? Llevamos ya eso, tres, cuatro años Ahora dentro de nada Pero sí que es verdad Que me ha quedado mucho más rápido De lo que cualquiera se podía imaginar De nosotros, ¿no? Al principio Y bueno, súper contentos De estar viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? De ir a cualquier lugar A lugares de los cuales no teníamos noticias De que nuestra música llegara Y ver cómo la gente nos sigue La gente nos recibe muy calurosamente Y eso, muy agradecidos Sí, porque bueno Según lo que pone en la página En tres años y medio Pues 190 conciertos Bueno, ¿quién va a conseguir eso? Bueno, eso es muy difícil Ahora 200 ya O sea, que me remía Sí, sí, sí O sea, que va subiendo, va subiendo Sí, va subiendo Nos separamos Bueno, y como todos los grupos Desde el principio Estáis unos Empecéis unos Y luego con el paso del tiempo Vais cambiando ¿Os ha pasado a vosotros algo parecido? Bueno, nos pasó en los inicios Solo Ahora la verdad que ya Llevamos una buena temporada De hecho, la temporada más grande De la banda Con la formación estable Ya en el inicio Sí que pasó eso ¿No? Por lo típico De quien Pues este que a principio Evidentemente Todo el mundo tiene ganas De estar en la banda Pero luego cuando ya La cosa va en serio Ya te requiere una Una disponibilidad Pues muy grande ¿No? Todo el tiempo Pues bueno Hay quien A quien prefiero bajarse ¿No? Pero bueno La verdad que la formación Está muy muy estable Desde hace mucho tiempo ¿Qué proyectos tenéis A largo plazo? A largo plazo Uy, a largo plazo Es complicado en este mundo Porque vivimos mucho El día a día Entonces a largo plazo Es complicado Pero bueno Siempre vas pensando Cosillas ¿No? En realidad Llevamos ya Presentando el disco Todos los días Salar el sol Desde Desde finales del 2010 O sea Ahora un año y poco ¿No? Y bueno Quieras que no Pues seguimos trabajando Nosotros Porque siempre vamos Haciendo canciones nuevas Historias De hecho En esta gira Ya presentamos Algunas canciones nuevas Y algo que tenemos Que tenemos muy en mente Es el segundo disco Está claro ¿No? Que empezamos ahora A tener muy en mente ¿No? Y no va a ser inminente Porque queremos hacerlo bien Estar Estar Convencidos A gusto Con Con los nuevos temas Pero Pero sí que vamos pensando En ello Y Y bueno Es eso Un objetivo Clarísimo Es el segundo disco Y bueno Y otros Hay muchísimos ¿No? Llegar a un montón De lugares De los cuales No hemos podido llegar ¿No? Por ejemplo América Latina Desde donde Se nos Nos llegan Un montón de mensajes ¿No? Pidiendo que vayamos Hay muchos objetivos En realidad Y muchas ganas Sobre todo De caminar Para adelante De llegar más lejos Y seguir creciendo Bueno Hablando de discos Sabemos que El primer disco Que sacaste en octubre De 2010 Es Todos los días Sale el sol Y que encontramos Canciones Como La dicha De Todos los días Sale el sol Muy buenas Que ha llegado Muchísima gente Pero En realidad ¿Quién compone Las canciones del grupo? Pues ese soy yo El culpable Un poco El mayor culpable De la banda De la banda Soy yo Y Y eso Sí, sí, sí En realidad Bueno Hay una canción De Nacho también Pero Pero el resto Son Son todas mías Y bueno Luego al final Siempre Siempre La banda Acaba dando El toque final De la canción Pero Si las primeras ideas Y eso Solo se río Pues entonces Perfecto Porque Vamos a ver Yo quiero Que nos aclares Una duda A ver Esto de subiendo Para abajo Y bajando Para arriba Cuéntanos A ver Esta canción Es una canción Con varios trasfondos Es una canción Que era Nación Granada Una ciudad De la cual Estoy enamorado En la cual Estuve viviendo Pues Casi un año Y en la cual Surgí esta canción La frase Esa Todos los días En el sol Chipirón Es una frase Que estaba pintada En una pared Del albaicín Del barrio Blanco Granadino El típico Y bueno Que me dejó Ahí cautivado Una frase A la cual Le fui dando vueltas Y al final Pues parí Parí Esta canción Entonces En esa En esa canción Se mezclan también Otras historias Sobre todo De amor y sexo Y entonces Vamos ligado por aquí Igual que En las estrofas Se deja Se deja entrever más Pues Es que Nos hemos quedado Porque claro Preparando Cuando Escuchas la primera vez La canción Ya el ritmo Es como que engancha Luego escuchas la letra Y es como que engancha más Y luego ya es que De estas canciones Que se te quedan en la cabeza Y se las empiezas a rayar Porque no es de otra manera A tus amigos Y a todos Y Bueno También Nos ha sorprendido mucho Porque tenéis Vuestra página web Vuestro Vuestro blog Ahí tenéis toda la información Quien se quiera meter Pues Desde aquí Le invitamos Tenéis La opción De Tenéis el disco Y luego la maqueta también Y tenéis la opción De descargarlo ahí Gratis Sí, sí, para todo que quiera Para todo que quiera Claro Yo cuando lo he visto He pensado Digo bueno Habrán dicho Para que lo descarguen Ilegal por otro lado Se lo ponemos ya nosotros ¿No? Claro, claro No, supongo eso Es que Yo creo que Hoy en día ya Es que Negarse a eso Ya sería Negar la realidad Es que todo el mundo lo hace Y Nosotros mismos también O sea Yo he crecido Bajándome en música En Napster En Audio Galaxy Y lo vivo de forma natural Porque sé que Primero lo intuía Y ahora estando dentro De la música Sé que no perjudica En absoluto Al músico Al contrario Es una forma de que La música llegue Llegué mucho más lejos O sea Bueno Cada sistema tiene lo suyo O sea Ahora el sistema ha cambiado No hemos decidido Nosotros que cambiara Ha cambiado Entre todos Lo hemos empujado Y ahora no nos podemos negar a ello Pero este nuevo sistema También tiene Tiene cosas positivas Como eso Como poder llegar tan lejos Sin infraestructuras Ahora mismo La persona de Sudamérica Se puede descargar el disco Bueno Todos los discos Y toda la información de la banda Sin que haya una infraestructura Fija en Sudamérica Y eso Es un Es un Súper bueno para nosotros Está claro Y luego pues Pues bueno Quien quiera venir Pues luego se viene a los conciertos Si quieres hay que comprar el disco Que también pasa muy a menudo ¿No? De que alguien se baja el disco Le gusta Y luego viene a un concierto Y incluso se lo compra ¿No? Eso aunque Aunque quizás A primera vista Parezca que es Que no es coherente Lo es ¿No? Y hay mucha gente Que lo hace Y por eso No estamos nada preocupados El disco Cuanto más gire Cuanto más lejos llegue Mucho mejor Bueno y hablando De nuevos Futuros conciertos ¿Va a pasar por aquí Por Almanza cerquita O otros conciertos Que tenéis en mente O algo que ya tenéis planeado? Hombre pues Pues la verdad Que si te soy sincero Por Castellón Y Alicante Es uno de los lugares Donde más conciertos Están saliendo este año ¿No? Es una Estamos alucinando ¿No? Con la respuesta Tan positiva Que hay en esta zona Y haremos unos cuantos Como ya te dije Esperamos que Encontrar un concierto Cerca de aquí ¿No? Pero Pero sí que es cierto Que hay más ¿No? Ahora Pensando Hay alguno En Ahora igual Igual No pillo bien las distancias ¿No? Porque tampoco Pero bueno Sí que Sí que por ejemplo Hay en Gandía En Valencia En Alcoy En la Comunidad Valenciana Hay unos cuantos ¿No? Y esperamos que También cerca de Cerca de aquí Bueno Lo bueno Lo bueno es eso ¿No? Que Que vayan surgiendo conciertos Y que la cosa no pare Claro, claro Es el tema Es el tema Y un poco ganarse Ganárselo día a día ¿No? O sea Cada día De aquí para allá El año pasado Hicimos No Noventa No sé cuántos Noventa y dos conciertos Quizás O algo así Y este año Pinta parecido ¿No? Porque Porque es eso Estamos enganchados En realidad A los dos A los conciertos Y cada fin de semana Ahora Empezamos Presentando El nuevo directo Justo Justo este sábado Va a ser el primer día Que hacemos el directo nuevo Y Y ya de aquí en adelante Pues todo el año De aquí para allá Haciendo kilómetros ¿No? La semana que viene Vamos a Italia Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y es eso Nos encanta Porque es la forma más directa De comunicarnos con la gente De expresarnos De que la gente Viva nuestra música Y encantadísima Y bueno La gente vive vuestra música A fondo Y bueno Que se siente Que es lo que Lo que sentís Cuando un día Salís por la calle Salís por la noche Y veis que está Vuestra canción En todas las discotecas Que suena en todos los pubs Sí, sí Hombre Estoy orgullosísimo Y hombre Es sorprende ¿No? Porque Porque Como siempre digo Es que la canción Ya ha pasado más a ser De más de la gente Que nuestra ¿No? Y es verdad Yo creo que lo creo así Porque Porque coge vida La canción Vida propia ¿No? En cada Una canción Cuando sale Que la escribo Por ejemplo ¿No? Pues está Está verde ¿No? Tú puedes intuir un poco Por dónde puede ir Si le puede gustar más a la gente O no Si puede bailar más la gente Con ella o no Pero no lo sabes del todo ¿No? Estás incierto Y el momento De la verdad Es cuando La gente La empieza a conocer Se la hace suya Comienza a vivir Experiencias con ella ¿No? Cuando Cuando la vive Cuando la puede ligar A momentos de su vida Y Es lo que está pasando Con nuestra canción Por ejemplo ¿No? Que hay tanta gente Que se la ha hecho suya Que es que la canción Es de la gente ¿No? Para cada uno Tiene un significado Y unas evidencias Y eso es Es muy grande ¿No? Es cuando la canción Va dando vueltas Y ciclos A su propia vida Claro Y bueno En los conciertos En esta gran Gran extensión De conciertos Que habéis tenido Y que os quedan ¿Algunas anécdotas Que haya pasado Encima del escenario? Porque la gente Sabe lo que se ve Desde fuera Pero Desde dentro Algo que Algo así curioso Que nos puedas contar Pues hay un poco De todo en realidad Y yo ahora Por ejemplo Que recuerde Recuerdo un concierto En Bañolas En Girona En Galicia Que En que nos En que Un Nos tiraron Un Un calamar O sea Un chipirón Un chipirón Pero grande Qué bueno Qué fuerte Aluciné Igual no lo vi Digo No sé cómo tomármelo Si esto Es bueno O es malo Supongo que bueno Estoy pensando Un rato En esto Pero Aquí se me puede Y al final Acabé Acabé andando Luego del concierto Con la persona Evidentemente Era positivo Y era Era una Guasa Que lo prepararon Pero En ese momento Aluciné La verdad Sí Lo que no sé Es cómo le dejaron Pasar al concierto Con un chipirón Guardado Sí Sí Madre mía Bueno Orión Nos gustaría estar aquí Toda la tarde Pero bueno Ha sido un placer Que estés con nosotros Estos minutillos Aquí en Almanza Porque bueno Ya sabes que estás invitado Por aquí A que pases Cualquier día Te invitamos Oye Que si quieres hacer Un concierto aquí Que también vamos a ir Oye Lo que sea Sí Sí No la verdad que sí Esa es mal A mí sobre todo Siempre que ha habido Alguna anulación Que por cierto Son muy pocas Por suerte Por suerte son muy pocas Pues sabe muy mal O sea Porque la gente Ya se hace la idea Y teníamos ganas Nosotros también Y es eso Haremos lo posible Por recolocarlo Porque la gente Lo merece Pues claro que sí Pues nada Desde la era del ocio Te deseamos Muchísima suerte Aunque bueno No la necesitas Porque tienes una Gran carrera por delante Y esperemos Que todo vaya hacia adelante Y que sigas igual de bien Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Hasta luego Soñando en tus bragas Perdiendo la vida Cruzando fronteras Que no eran prohibidas Hagamos el amor Fluyamos tú y yo Que noche más corta Que nunca termina Que ganas de verte Comerte la vida Y ya ha llegado el sol Chispilla y calor ¡Calor! ¡Clarorra! 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 ¡Gracias!